Ay amor, esto panal, Fermín Jiménez Se morirá el amor, afectado de pasión Ahí viene la ambulancia, ya lo vienen a buscar Se encuentra recluido, en cuidados intensivos Y en ellos los estudió, pero no le encuentran nada Llegó el día de visita, y se encuentran sus familias Se siente adolorido, pero no lo dejan ver Porque se encuentra grave, muy enfermo La tristeza y el insomnio, ya le van a aniquilar Solo pide su amor, con gran pasión Ella tiene la medicina, la que le puede curar Se sienten inactivos, no cuentan con los equipos Aquel electro en vivo, que diagnostica el mal de amor Porque se siente grave, muy enfermo La tristeza y el insomnio, ya le van a aniquilar Solo pide su amor, con gran pasión Ella tiene la medicina, la que le puede curar Ay amor, eso si es amor Esto es banal Fermín Jiménez Se sienten inactivos, no cuentan con los equipos Aquel electro en vivo, que diagnostica el mal de amor Llegó el día de visita, y se encuentran sus familias Se siente adolorido, pero no lo dejan ver Porque se siente grave, muy enfermo La tristeza y el insomnio, ya le van a aniquilar Solo pide su amor, con gran pasión Ella tiene la medicina, la que le puede curar La que le puede curar Porque se encuentra grave, muy enfermo La tristeza y el insomnio, ya le van a aniquilar Solo pide su amor, con gran pasión Ella tiene la medicina, la que le puede curar La que le puede curar La que le puede curar Se morirá el amor Esto es banal